Se ha anunciado a través de los medios de comunicación el probable cierre de la Universidad Pedro de Valdivia y sabemos que hoy día van a haber varias situaciones como la Universidad del Mar que vamos a enfrentar de aquí a futuro. Nosotros creemos que hay que intervenir de manera previa y en forma precautoria, de modo a asegurar que efectivamente los estudiantes aseguren su derecho a la educación. Este proyecto de ley que estamos presentando modifica la Ley General de Educación donde se establece que el CNE tiene la labor de asesorar al Ministerio en materia del cierre de las universidades, pero es el Ministerio el que tiene que administrar el proceso de cierre. Nosotros estamos planteando a través de este proyecto de ley que el proceso de cierre lo vamos a entender desde el minuto, se inicia desde el minuto en que el Ministro solicita el cierre de una institución.